Saludos, aquí de regreso con ustedes Miguel Ángel. Gracias por otra nueva oportunidad que me dan de regresar a sus hogares. Hoy estaremos revisando una figura de la compañía NECA basada en una película del 2006. Esa película se titula Pants Labyrinth. Si no han escuchado esta película, están súper atrasados. Esta película salió en el 2006 y es una de mis películas favoritas. Aquí tenemos la figura de Fauno que sale en la película de Pants Labyrinth. Esta figura fue diseñada por la compañía NECA y salió en el año 2019. Hasta ahora he estado aguantando esta figura, buscando el momento apropiado para abrirlo y ahora que tengo el canal de YouTube, qué mejor forma de abrirlo. Así que sin más esperar, vamos a abrir la caja. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Bueno, aquí tenemos la figura, el Fauno de la película de Guillermo del Toro. Aquí vino con el daga, vino con una flauta hecha de huesos según la caja y viene con su mochila y aquí tenemos como una cartera o una mochila. Mirándola así por encimita, por ahora lo que puedo decir, muy buen trabajo NECA. Se ve muy bien. Vamos a abrirlo. Primero vamos a sacar los accesorios. El daga. La cámara no se está enfocando, se lo voy a enseñar en la parte ahora. Ese es el daga o en inglés el dagger. Y aquí seguimos con el hueso. Aquí tenemos el hueso. Si lo muevo para acá atrás. El hueso. Y también tenemos aquí una mochila, una cartera. Una bag. Aquí está, bien nice. Y aquí tenemos último. Otro estuche más. Aquí es que mantiene el Fauno sus hadas. Que es algo que me hubiera gustado verlo en esta figura, pero no están los fairies, los hadas, no están en esta figura. Y aquí seguimos con el Fauno. Vamos a sacarlo. Vamos a darle fast forward. Y aquí tenemos el Fauno. Fuera de la caja. Mide 7 pulgadas, pero se puede extendir con las piernas hasta 9 pulgadas. Ahora, como de costumbre, vamos a pasar a la figura. Aquí le viene. Mide 7 pulgadas. Mide 8 pulgadas. Mide 8 pulgadas. Mide 8 pulgadas. Mide 9 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 pulgadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buena presentación. So, thumbs up. Seguimos con la figura. Está impresionante la figura. Tiene muchas articulaciones como pueden ver aquí. O sea que se pueden mover los brazos. Obviamente tiene para doblar los codos. El abdomen. Se puede mover también del lado. El pecho. Y abajo las piernas también se pueden mover. Se pueden extender bastante. Y las piernas aquí o las patas también se pueden mover mucho. Que eso está bueno. Creo que hicieron muy buen trabajo con las articulaciones. La cabeza. Que es bien importante para mí. Que se pueda mover. Se puede mover bastante la cabeza. Para arriba. Para abajo. Para el lado. So, en esta categoría de articulaciones. Creo que hicieron un buen trabajo los diseñadores. La pintura. Wow. Wow. De verdad que se la comieron. Los detalles de esta figura. Impresionante. Me hubiera gustado que hubiera venido con varios manos más. Cerrado y abierto. Pero. En realidad. Él no es un peleador en la película. Pero si hubiera sido bueno que pudiera cambiar el daga. O el hueso que lo pudiera agarrar con la otra mano. La otra mano está muy abierta. Son muy difíciles para agarrar el daga o el hueso. Está más diseñada como para aguantar su mochila o su cartera. Buen trabajo. Y la semejanza. La semejanza al personaje. Al character de la película. Se parece muchísimo. No solamente hicieron un toy o una figura basada en la película. Pero hicieron casi una réplica. De esta figura. Que eso es súper impresionante. Bueno y eso es todo por hoy. Hemos llegado ya al final de su programa favorito. Nos estaremos viendo en la próxima. Si te interesa esta figura. Abajo yo puse una descripción donde la puedes conseguir en Amazon. Si la compras. Claro que sí. Eso me ayuda. Me dan un pequeño porcentaje. Son muchas gracias de corazón. Si desean comprar esa figura. Ahí está abajo. Y segundo. No se olviden. Ya saben como siempre. De darle like a este video. Si te gustó. Si no te has suscribido. Suscríbete. Eso me ayuda bastante aquí en el canal. Y déjame un comentario abajo. Déjame saber qué te pareció esta figura. ¿Te gustó esta figura? ¿No te gustó esta figura? Déjame saber abajo en los comentarios. Muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima. Adiós. Adiós.